Con el objetivo de erradicar los niveles de afijato o robo de ganado que recientemente se han presentado en la entidad zacaticana, Enrique Flores, titular de la Secretaría del Campo, refirió que será necesario documentar todos y cada uno de los procesos de comercialización del ganado que se llevan a cabo en el Estado, para con ello vigilar la legalidad del proceso. Otra medida que hemos implementado es el contar con médicos certificados y acreditados en todos los rastros municipales para que además de su función de origen, que es certificar la calidad e higiene y sanidad de la carne, también comprueben que el animal que llegue a sacrificio venga debidamente documentado. El funcionario refirió que la vigilancia en las unidades regionales de seguridad estatal, UNIRSE, será fundamental para colaborar con el cumplimiento de esta empresa. Por instrucción del gobernador Alonso Reyes, trabajamos en estrecha coordinación con la Secretaría de Seguridad Público, con la Procuraduría del Estado, con la propia Policía Federal y el Ejército Mexicano. Hemos capacitado al personal que participa en las UNIRSE, que participan en retenes, para que sepan identificar este documento, esta guía, y puedan detectar si se está movilizando de manera indebida algún ganado. Para México Explorer, Juan Pablo Castro.